Esta mañana representantes del Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal Región Oriental realizó un taller denominado Generalidades del Municipalismo, dirigido a las 26 alcaldías del departamento de Morazán. Pues la función de nosotros es asistir, coordinar y capacitar a los gobiernos locales en el desarrollo de sus funciones, con el único objetivo de contribuir al desarrollo de los territorios. Esta jornada nos hemos acercado acá al departamento de Morazán para poder atender esta situación, fortalecer capacidades de los gobiernos locales y de los funcionarios públicos. Esa es nuestra función en esta jornada. Nosotros les damos las herramientas y la capacitación necesaria a ellos como funcionarios públicos y a todo el personal técnico para que puedan desarrollar sus funciones según lo que la ley establece. Además de los temas de planificación, administración y toma de decisiones, también los alcaldes recibieron información importante sobre la trascendencia de las temáticas de la niñez. La idea es que cada municipalidad, como es autónoma, pueda impulsar estos planes que ustedes mencionan, pero sin embargo también tenemos que ver qué municipalidades tienen, por ejemplo, una unidad de derechos de la niñez. Ustedes bien saben que esa unidad es la que impulsa todo el tema de niñez y la que puede fortalecer todo el aspecto de trabajo a nivel de municipio. Entonces, ese es un poco nuestro aporte en este taller. Uno de los alcaldes que participó fue Elmer Ramos, quien comentó que el tema de la niñez está siendo abordado desde hace algunos años. Sin embargo, dijo, es importante que los nuevos alcaldes conozcan sobre estas normativas. Prácticamente muy interesante porque nosotros prácticamente hemos estado coordinando con ISDEM desde hace muchos años, todo un montón de serie de actividades y ver el tema y conocer el tema de la legislación y los procedimientos. Para los alcaldes nuevos prácticamente es muy importante porque ellos están viendo cómo es el tema del municipalismo y pues lo que se puede hacer y no se puede hacer en base a la ley. También aseguró que su municipio ya cuenta con una unidad de defensa de los derechos de la niñez. Estamos trabajando nosotros como alcaldía, prácticamente todas las alcaldías de Morazán. El periodo pasado se crearon en la mayoría unidades de la niñez y la adolescencia ya de la mujer ya había. Así que creo que todas, si no me equivoco, todas las alcaldías de Morazán ya tienen una unidad de la niñez y de la adolescencia. El coordinador del Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal hizo énfasis en la asistencia del total de los representantes de las alcaldías del departamento por lo que dijo que se visualiza compromiso en cuanto a las temáticas desarrolladas. Con imágenes de Johnny García, Edición Dorear Guetta, Lizeth García, Noticiero Telemás.